Ante la crisis que vive la Universidad Popular de Tarancón, de 12 actividades ofertadas, este curso solamente han salido dos. El Partido Socialista considera que es consecuencia del plan de ajuste. Esto es lo que hay que agradecerle al señor Rajoy con que hayamos tenido que hacer en los ayuntamientos, en este por supuesto, el plan de ajuste. Y este es el objetivo del equipo de gobierno, cargarse la Universidad Popular, porque nunca han creído en la Universidad Popular y porque nunca han creído ni en las actividades educativas y muchísimo menos en las actividades culturales. Los socialistas recuerdan que ya advirtieron que la subida de tasas iba a desembocar en una hecatombe cultural. Dos talleres, las sevillanas que sabíamos que iban a salir y guitarra y todas las demás, pues han pasado a mejor vida, a mejor vida privada, claro, porque la gente se ha ido a privado, que está más barato que en el Ayuntamiento de Tarancón, señor Loeches, parece mentira. Estos señores saben el momento económico en el que estamos para poner estas tasas, 50 euros la pintura, 40 de los niños, creo recordar que 40 o 50 también la restauración de muebles. Si es que esto se sabía desde el principio lo que iba a pasar, ¿cómo es posible que lo hicieran y lo aprobaran? Critican que la subida de las tasas en las escuelas infantiles ha supuesto seis trabajadores menos y 26 niños menos. Santa Quiteria, cuatro trabajadores menos, 14 niños menos. San Isidro, dos trabajadores menos, 12 niños menos. Total, seis trabajadores menos, que hay que añadir a los 27 más los 10, 27 de diciembre y 10 de junio. Luego dice el señor Martín Adón Raúl que no, que han sido solamente ocho, pues no, van 43 ya. 43. 27 más 10 más 6, más los monitores de la Universidad Popular.